¿Tienes un pequeño espacio en casa? Sí, seguro que lo tienes. ¿Quieres utilizarlo? Claro. ¿Quieres producir tu propio huevo y tu propia carne? Claro que sí. Pon atención al video. Mira, la gallina criolla mejorada es una línea de gallinas inventada con el propósito de darte carne y darte huevo. Ese ha sido el fin. Por eso se han cruzado distintas razas para darte una raza tan dura a las enfermedades y tan apetecible por todos por la carne y el huevo. Y obviamente que es rústico. Por tanto, puede criarse en lugares tan fríos y tan calientes de Bolivia. Ahora, estas gallinas son un blanco perfecto. Son un lienzo blanco para tú poder mejorarles a tu gusto y a tu placer con alguno de los ejemplares que te tengo a la derecha. Si tú quieres aumentar el peso y el tamaño de estas gallinas, puedes mezclarlo con un gigante colombiano o con un indio gigante. Los hijos automáticamente te van a salir más grandes. No te van a dar tanto huevo porque no son gallos de postura lo que estás mezclando. Son gallos de gran tamaño que te van a aportar tamaño y carne a la descendencia. Si tú quieres aportar netamente, quieres que esa genética empiece a colocarte huevo como una máquina similar a lo que es una Isa Brown, a una High Light o a una Black Star, pero sin perder el tamaño, la forma y la carne, tendrás que cruzarlo con un gallo Legor. Los resultados van a ser Legor criollos. Por tanto, va a ser una gallina que te va a aumentar la rentabilidad en cuanto a la producción de huevo, pero a pesar de eso, va a disminuir un poquito lo que es el tamaño de la carne de los hijos. Evidentemente, porque el gallo Legor es pequeño. Su función primordial son los huevos. Si tú quieres aumentar el tamaño y no tanto los huevos, tendrás que aumentar una raza Playmon Rock, una raza Sucset o una raza Rot Island Red. Esas tres razas se las considera ponedoras pesadas, raza de postura pesada, que al cruzar un gallo puro de la K de la derecha por cualquier gallina criolla mejorada, estás haciendo una cruza F1. El resultado de esta cruza van a ser pollitos que no van a ser criollos mejorados. Van a ser criollos mejorados F1 por Sucset, criollos mejorados F1 por Gigante Colombiano, criollos mejorados F1 por Legor o por el padril de raza pura que estés utilizando, lo cual te va a aumentar la rentabilidad ya sea en huevo, ya sea en carne, o ya vas a ver la facilidad de poder vender estas aves, ya que automáticamente los pollitos van a tomar las características de tamaño o de producción de huevo del padril que escojas para mezclar con tus criollos, con tus criollas mejoradas. Lo que estás viendo acá son criollos mejorados. Generalmente estos criollos mejorados vienen de padriles, criollo mejorado por criollo mejorado, te da criollo mejorado, sigue sacando crías de eso, sigue sacando y por cada generación que hagas sacando entre lo mismo, vas a ir viendo que el tamaño de los pollitos va a ir reduciendo o la producción de huevos va a ir reduciendo. Por tanto, para refrescar sangre y si realmente sea un criollo mejorado F1, necesitamos introducir un gallo puro, cualquiera de la derecha, para así poder aumentar la producción de carne de estos tus criollos mejorados o la producción de huevo de tus criollos mejorados.